¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muller! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaba con el peligro! ¡Pelotazo arriba! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Ramos! ¡Suscríbete al canal! 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 Menuda bronca, los hinchas locales están hartos de las pérdidas de tiempo. Hombre, se supone que todos estos minutos desperdiciados deberían incluirse en el tiempo añadido. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. Se la deja de cabeza, Madrid. Cuidado que sigue la jugada. Está en disposición de disparo. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Entra en zona de peligro. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Pasa de cabeza el compañero. Se ha anticipado muy bien a la jugada. Cede de cabeza. La ocasión está ahí. Y la defensa de la jugada en ese centro tan peligroso. Cierta en el esférico a favor del rival en el medio del campo. Mueve el balón por las proximidades del área. Busca el gol desde ahí. Gol, 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 gol. ¡Gol! No, todos los goles valen lo mismo. Y que lo digas, Manolo, y que lo digas. Paco, eso es un gol de listo. Yo no sé si es de listo, pero es un gol que solo consiguen los tíos que tienen mucha, mucha clase. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Fin. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. El árbitro concede tres minutos de descuento. Sí, sí, efectivamente, Manolo, qué buena vista tienes. Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Ha entrado con autoridad, pero con limpieza el balón es para él. Acercándose con el balón. No me age perdonen el balón. Eso. Ya, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ferri! ¡Fing! ¡Ferri! El equipo rival no huele a la pelota. Lo están haciendo a la perfección. ¡Ferri! 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 Si esta hubiera entrado estaríamos hablando de una renta mucho más importante. Desde luego, Manolo, lástima de ocasión perdida. ¡Ferri! 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 Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda! ¡Ferri! 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 El rival. Atención porque se chuta. Ahora que sí ! Evita el peligro con seguridad. Recupera la pelota ¡La jugada ha sido muy corta! Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. Müller. Sánchez Ya se escapaba hacia la portería Espero que haya acertado Impresionante No se como pudo ver Que peligro tiene cuando Entra el disparo La pelota se ha marchado Por línea de fondo a Farmer Le arrebatan el balón al rival Entra bien y manda la pelota Al lateral del campo Para tratar de alcanzar el área Para el final del partido Lua Lua Muller Y pierde el cuero La ocasión está ahí Se nota la tensión en el estadio La gente empieza a ponerse nerviosa Bueno Manolo ya queda poquito tiempo Y van bonito por detrás Es normal que la gente esté inquieta Sánchez El equipo contrario le ha regalado la pelota Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Sánchez de banda 8 minutos le quedan a los jugadores Para cambiar el resultado electrónico Se ha marchado por la banda otra vez Hace falta entrenar los saques de banda Amigos Han regalado el balón al contrario El aparte nos pasa del medio campo Se hace con el balón Cortés Recupera la posición en el centro del campo La jugada lleva peligro A punto de terminar la jugada Lozano Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Lua Lua El cartel del cuarto árbitro nos indica Que se prolonga 3 minutos Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí 3 minutos de extra time Para que esto acabe Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna Para los saques de banda Yo no lo entiendo Esa falta podría ser sancionada Con tarjeta Podría haber una buena acción Ahí lo tiene ¡Gol, gol, 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 gol! Ha conseguido un gol de bandera Sinceramente creo que es una tendencia del partido Están terminando el encuentro Y no veo capacidad de reacción en el equipo contrario Anda, a ver que oquina es tú Pero a mí me da que el gualgameta está el hombre Está bastante flojo Hoy no está fino, no No es el primero que encaja Y en general estamos viendo fallar bastante en la colocación ¡Qué va a hacer el árbitro! ¡Cartulina amarilla! ¡Lua, lua! Pierden el balón a la primera El árbitro señala el final del encuentro Que termina con 3 a 1 Paco Intenta el disparo ¡Quieres batir al portero! El archero no necesita emplearse a fondo ¡Lozano! ¡Lozano! Mueve el balón por las proximidades del área ¡Busca el gol desde ahí! ¡Qué peligro tiene cuando en ganas! ¡Pruena el disparo! ¡Ahí lo tiene! ¡Busca el gol desde ahí! ¡Pruena el disparo! ¡Gruena el disparo! ¡Pruena el pariante! ¡Mueve el pulsa! ¡Gruena el disparo! Gracias.